Cadena Internacional presenta Muchísimas gracias Andy, a ti, a tu auditorio, a los que nos siguen Y también está con nosotros nuestra queridísima amiga Muchas gracias Andy aquí, feliz de la invitación y con este tema tan importante ¿Qué nos cuentan, Natalia? Platícanos por favor cómo está la situación en Estados Unidos con nuestros compatriotas Bueno, pues primero que nada a mí lo que me gustaría arrancar es Si levantamos la mano, si le preguntamos a tu auditorio cuánta gente tiene un familiar del otro lado Vamos a encontrar que el 70, 80% de la población tiene un primo, un tío, unos primos, unos tíos, un abuelito O sea, siempre, ¿no? El mexicano, por factor geográfico, por muchos motivos Tenemos esta nación que está dividida Tenemos 12 millones de mexicanos de primera generación viviendo en los Estados Unidos Distribuidos alrededor O sea, si nos pusiéramos aparte de las pilas, nosotros podríamos ser la tercera fuerza en los Estados Unidos En todos los sentidos, ¿no? Lo que pasa es que no se han nacionalizado los que ya tienen derechos Porque por muchas razones, ¿no? Algunas son de origen de sentir que renuncian a su mexicanidad Y entonces eso es muy grave porque no están renunciando a su mexicanidad Al contrario, son nuestros representantes del otro lado, ¿no? Y esto también está llevando a una situación Durante el gobierno de Barack Obama tuvimos la mayor cantidad de deportaciones Pero sí tenemos hoy un presidente que es completamente hostil Hacia nuestra comunidad, hacia nuestra gente Que lo que está generando es, sí hay deportaciones O sea, la Ciudad de México llegaban tres veces a la semana Tres aviones, ¿no? Ahorita se frenaron por el tema de la separación familiar Porque en su mayoría la separación familiar Todos lo vimos, conmovió al mundo Niños en jaula, separados de los padres ¿Podemos ir a ver un video? Claro Amigos, vamos a ver el siguiente video para comentarlo Soy Ana Laura López Tengo 43 años Soy una migrante deportada Quiero darle las gracias antes que nada a Sandy Aguilera Del programa Íntimamente Por darme la oportunidad De hablar acerca de lo que está pasando con las deportaciones Y cómo ha sido de difícil el regreso a México Yo viví casi 16 años en la ciudad de Chicago Nunca cometí ningún crimen Siempre fui una persona que se dedicó a trabajar A sacar adelante a su familia Participaba en la comunidad Aún así nunca pude arreglar mi estatus migratorio Cuando lo intenté, en vez de poder solucionarlo Salí deportada y con una penalidad de 20 años Para no regresar a Estados Unidos Mis hijos Ángel y Dani de 16 y 15 años siguen allá Ángel no lo he podido ver A Dani lo vi después de año y medio Ha sido una situación bastante difícil Sobre todo porque está uno separado de la familia Pero llegar a México y encontrarse con las dificultades Como encontrar un trabajo Tener un documento de identidad Acceder a programas de salud, de vivienda Son muchas las complicaciones Y más cuando ya no eres un jovencito Mucha gente piensa que los migrantes que están deportando son dreamers Pero no, no son dreamers Somos un perfil mucho más amplio De gente que tiene 35, 40 años Que no tiene un alto nivel educativo Que a pesar de vivir 20 años en Estados Unidos No se habla inglés Porque uno tenía que tener hasta dos trabajos Pues ante esas dificultades del trabajo Lo que hice yo fue formar Deportados Grands 100% Mexicano Que es un taller de serigrafía Que nos dedicamos a hacer playeras Estampar playeras Donde podemos plasmar nuestro sentir Acerca de lo que está pasando con el tema migratorio Una forma de poder ayudarme a mí y al colectivo Para seguir la lucha Y para un día tratar de reunificar nuestras familias Es con la venta de playeras Con la compra de nuestras playeras Esa es una de las formas en las que se podría ayudar Tanto a mí como al colectivo de Portados Unidos en la lucha Para que sigamos con este tema Y podremos en algún momento reunificar familias Muchas gracias a Sandy Aguilera Del programa Íntimamente Por darme este espacio Y que pues ojalá le llegue a muchas personas Gracias Realmente es muy triste lo que estamos viendo Sobre todo saber cómo están sufriendo esas mamás ¿No? O sea, lo que nos está diciendo esta chica Ana Laura Ana Laura Ana Laura Ana Laura, platícanos por favor Bueno, yo conozco a Ana Laura desde hace año Año y cachito Ella es una deportación de las de Barack Obama Ella trabajaba en Chicago En temas comunitarios De organización comunitaria Con la comunidad mexicana allá Y también comunidades latinas Entonces, ella tiene un feeling Es una activista de formación Ella es activista de formación Su deportación es muy triste Porque ella en realidad Viene cuando su madre fallece Ya había conseguido que alguien en los Estados Unidos La pidiera ¿No? O sea, tú tienes ahí todo un procedimiento legal Y entonces te pueden pedir Y te regresas ya con visa y demás ¿No? Entonces ella iba a salir discretamente ¿Y cómo la piden? O sea, la piden como para que se quede a trabajar ¿O cómo es eso de que la piden? O sea, tú por ejemplo Aplicas para un trabajo ¿No? Desde el extranjero Y ellos solicitan que ese perfil Que eres una persona calificada Y que no lo va a cubrir Que no le estás quitando el trabajo a un americano Lo mismo sucede con México Claro También con nuestros visados Todo el mundo Así es Seguramente ¿No? Pues primero hay que priorizar los trabajos de nuestra gente ¿No? Hasta cierto punto Claro Y entonces lo que sucede es que Ana Laura Ella se sube un avión ¿No? Ya con esta consigna Su mamá estaba No me acuerdo si ya había fallecido Estaba muy mal Entonces viene a México Ya sabía que iba a tener que estar dos, tres meses Deja a sus hijos con su pareja Y se viene a México ¿No? Diciendo pues ya nada va a pasar Y aquí ya voy a poder regularizarme Desde afuera Y a ella le toca que el avión Que fue Volaris Entregue el listado A las autoridades americanas Hacen el cruce Y descubren que pues ella está indocumentada Que ella no aparece en ningún registro O sea Ella ya llevaba Llevaba por lo menos Dieciséis años Porque ella cruzó con su primer bebé Que es este chico Dani Ella cruzó con él A los Estados Unidos Y entonces ahí tiene el segundo hijo Que tiene derechos plenos Como americano Por eso ella menciona en el video Que el hijo más chico La viene a visitar Pero al otro no lo puede ver Porque no han regularizado Su estatus migratorio Y justo estuve con ella en tierno Y nos contaba En un foro que organizamos Y se te eriza la piel Que le habla el hijo Y dice Mamá estoy muy preocupado Porque con la revocación de DACA DACA era un permiso Que otorgaba Que estos chicos Podían entrar a la universidad Y acceder a créditos Para pagar sus estudios Esto lo revocó El presidente Trump En este afán De estar haciendo Psicológicamente la tortura ¿Tortura por el futuro? No, no ¿Qué lo hace? O sea, ¿cuál es? Es más allá Exactamente ¿Cuál es la finalidad? Pues es que su electorado Es un electorado Que quiere culpar a alguien Por sus problemas ¿No? Que no se da cuenta O sea, los inmigrantes mexicanos Le otorgamos al gobierno americano Once mil millones de dólares anuales Es muchísimo Lo que aportamos a la economía Lo que no se quiere ver Es, o sea, este electorado dice Es que el mexicano me quita mi trabajo Es que gracias al electorado No tengo seguridad social Es que el gobierno no tiene suficiente Porque no tiene que pagar En esta bola de indocumentados Es un tema racista Claro ¿No? Es un tema completamente También racista Entonces, él tiene que dar una respuesta Las cosas en su gobierno No han marchado como él Esperaba En nada En nada En nada Entonces, lo único que la gente Sí palpa es un muro ¿No? Entonces, ah, sí, vamos a construir un muro Y un muro tan bonito Y tan grande Y es una cosa psicológica Y él ahorita se va a ir a elecciones En midterms Y la verdad es que iba muy mal Iba muy, muy mal Y otra vez lo ayudamos Pero, ¿no? O sea, lo que está sucediendo Es que no está dando respuesta Ni a la economía Ni a los empleos Y no es que los mexicanos Quitamos los empleos Porque realmente los mexicanos Muchos generamos empleos Claro, por supuesto O sea, nosotros ponemos tienditas ¿No? Pues quizá Y los que van a la pizca Sí, es gente que en muchos casos Han aparecido con visas Porque el gobierno americano No tiene cómo cubrir los trabajos En las pizcas No lo van a hacer ellos Claro De hecho, ahorita Invitando al boicot Yo soy medio activista Y tú lo sabes Soy política activista ¿No? Soy un poco esa mezcla Por eso estás indicada aquí ¿No? Pero por ejemplo Las fresas estas Treescalls Que seguramente Todos las compramos En el súper Que vienen de los Estados Unidos Utilizan mano de obra De menores de edad Pagando solamente Siete dólares la hora Yo sé que siete dólares Para nosotros suena mucho Pero para allá Pero para el gobierno americano Pues no O sea, y eso es un abuso En estatutos laborales Claro Entonces, por ejemplo Muchos grupos mexicanos Están boicoteando Porque son niños mexicanos Y son familias mexicanas Las que están recogiendo Las fresas ¿No? En los campos californianos Digo, paréntesis Sí, sí, sí ¿Qué sucede con Ana Laura? Pues justo nos comenta En este foro Que tuvimos en la Cámara de Diputados Que su hijo le habla Y le dice Mamá Es que no voy a poder acceder A crédito No voy a poder estudiar La universidad Y si no voy O sea, ¿qué voy a hacer? Y pues Ana Laura La verdad es que en ese momento Lo que a ella le hubiera encantado Decirles No te preocupes Vente conmigo a México Y vas a la universidad Es cierto La UNAM es gratuita Me van a decir mucho De tu auditorio Es muy difícil entrar Pero el chico es brillante Seguramente va a entrar En la UNAM El problema es que Ana Laura No cuenta con la infraestructura Necesaria para poder Acoger a su hijo acá Dos años y medio Después de su deportación Que fue muy injusta Porque la bajan De un vuelo comercial O sea, y aparte Le hicieron firmar La deportación Pues tú imagínate Estás sentada en el vuelo Y te caen Estos gorilas de ICE Enfrente de todo el mundo Y te dicen Tú eres indocumentada Pues tú agarras Y te bajas Así de Que nadie me vea Donde firmo Firmó su deportación Y eso ya no le da Ningún derecho Pues por la vergüenza Que sentía alrededor Del avión La falta de información También La falta de información No, fue el nervio Ella tenía Ella tenía La información Ella ha trabajado Como en las asociaciones Que ella trabajaba Es que era activista Ella le informaba A la gente Le decía Conoce bien tus derechos No les abras la puerta No pueden entrar A tu domicilio Ella lo sabía perfecto Pero por pena Pero pues es que tú Imagínate Estás en un vuelo comercial Si no te lo esperabas Claro No te lo esperas Estás en un vuelo comercial Y de repente Pues dices Y qué tal si ya me bajan Del avión Y ahora me llevan A una cárcel Qué vergüenza O sea, todo el mundo Te voltea a ver así como De güey Qué está pasando El vuelo no sale por tu culpa Vamos con retraso Entonces Pues lo primero que haces Es dónde firmo O sea, qué hago Sueltas todo Ese es un caso particular Hay otros que Claro Te puedo contar Muchísimas historias El caso A mí es lo que me parece Importantísimo Que es recalcar El caso de los hijos De Ana Laura Porque de estos ejemplos Hay muchísimos Padres ¿No? O el padre O la madre Que se tuvo La agarraron E hicieron un Un raid Dentro de las fábricas Que trabajaban Entonces Los deportan Agarran a veces A los dos ¿Qué pasa con los niños Enjaulados? No sé si ustedes Es que a eso voy ¿Se acuerdan de eso De los niños enjaulados? Ay sí que fue terrible Digo yo lloré Solo vi Pero como dice Natasha Eso viene sucediendo Desde Obama O sea ya después Te investigas Y dices Hubo más deportaciones De hecho en el periodo De Obama Que ahorita De Donald Trump ¿No? ¿Qué sucede? Donald Trump Se para de estos Dos mil niños Porque Estaba cruzando La caravana Que venía de Centroamérica Por nuestro país Y entonces Fox News Y todas estas noticias Empiezan a generar miedo En el electorado De Trump Entonces Trump Tiene que dar una respuesta Decir vean si soy de mano dura No los voy a dejar pasar Si quiero Dejar muy claro No es que O sea está bien Eran solo 25 niños mexicanos Los que encontramos Nuestra capacidad De negociación Con los Estados Unidos Es muchísimo mayor Que la de un país Como Guatemala Como Honduras Tenemos mejores instituciones Aunque a veces Tengamos duda ¿No? O sea tenemos mejor institución De cancillería Entonces nuestra reunificación Y estamos muy cerca Entonces nuestra reunificación Familiar se dio Muy rápidamente ¿No? Que estuvo bien No Sin embargo Lo que no vemos es O sea yo Te garantizo Que si le preguntamos Al hijo de Ana Laura Que tiene 15 años En 30 años ¿Cómo se sintió? ¿Tú crees que no siente ¿Tú crees que no siente abandono? Es cárcel, es todo No, él no estuvo en cárcel Ah no, el abandono de la mamá Pero el abandono de la madre Por supuesto ¿Cuántos? O sea ¿Cuántos? El padre no pudo quedarse El padre está del otro lado Ay Dios mío Y algunos de estos niños Son indocumentados Entonces tampoco pueden venir Que es el caso del mayor De Ana Laura A Ana Laura le encantaría Poderle decir a su hijo Vente ya México Ya Dejemos los Estados Unidos Y vamos a construir No puede ¿Por qué? Porque llega acá Y vuelve a vivir una historia De que es indocumentada No has estado suficientemente En tiempo en México Tu actividad no aplica Para ninguno del mercado laboral que hay Entonces ellos que se han hecho Se organizaron Consiguieron una pizquita de apoyo De estos proyectos productivos Del gobierno que no es grande Y venden camisetas Sí O sea viven de serigrafía De la serigrafía Pero ¿Cuánto puedes hacer De serigrafía? O sea ¿Cuántas playeras tendrías que vender Para poder tener a tu hijo? Pues bien O sea Ella mes con mes Afronta la realidad De ver cómo pago la renta ¿Cómo le hago? O sea Y una renta de 5 mil pesos ¿Quién lo mantiene ya el niño? El padre El padre se queda con ellos Pero pues todos sabemos Que la madre es Es fundamental Pero también el padre O sea De verdad Ya el rollo En este caso Ya tiene que Que llevarlo él Yo el otro día veía ¿No? O sea Porque obviamente Pues me especializo mucho En el tema ¿No? Y veía el video De una chava Americana Colombiana Los dos padres Habían sido deportados Y se queda ella Con vecinos Con amigos Que la crían ¿No? Los padres dicen No te vengas a Colombia Pues no hay aquí Futuro para ti Mejor quédate En los Estados Unidos Que ya puedes ir A la universidad Y cuando toque el momento Que ella tiene que ir A visitar un año y medio Después a sus padres A Colombia Pues ella cuenta Que no quería ir Estaba enojadísima Con los padres Porque le habían O sea Ella no había querido Vivir este trauma Ella no había pedido En la vida Vivir la separación familiar Entonces ella no se quería Subir un avión A Colombia Y obviamente Tenía 16 años Y cuando llegó a Colombia Atacó a sus padres O sea Fue una Nadie lo cura O sea El abandono La falta de identidad Porque no eres americano No eres mexicano ¿No? Tus padres Uno no está ¿No? Y no es que no quiera estar Lo estás conociendo Por una pantalla Hoy gracias a Dios Hay tecnología Pero imagínate O sea Pero Eso nunca va A mejorar El contacto humano La necesidad O sea Eso es que te levanta Oye papá ¿No? Tenemos otra situación De chicos Que están en esto Que le llaman El foster care system ¿No? Que de repente Porque aparte Esa es la otra Si te deportan ¿No? Y ya te cuenta Que era un padre soltero En su mayoría Casi siempre son hombres Los números Sí enseñan Que las deportaciones En su mayoría Pero no son criminales Son hombres Que nos tratan Como criminales Y qué sucede Pues este Cuando ellos lo piden ¿No? A este chico De bueno Yo ya estoy deportado Mándenme a mi hijo ¿No? Regresé a Guanajuato A Cámbaro A donde haya tenido Que regresar Mándenmelo No puedes Porque el gobierno Americano cuida A sus ciudadanos Y estos chicos Son ciudadanos Americanos Y la infraestructura Mexicana No cumple No cumple Con los Están aparte Ellos acostumbrados Y entonces caen A veces en este sistema Que le llaman El foster care system Y el foster care system Es familias Que toman chicos Por X cantidad De dinero al mes Se cuentan historias A veces te toca Una muy buena familia Y te va bien El 70% Está comprobado Que el sistema No funciona Ah no funciona Y que hay violaciones Hay abusos De estos niños Hay abandono Porque en realidad Es un intercambio económico Para muchas de las familias Con eso se sostienen Muchos americanos Claro ¿Tú qué estás haciendo Con respecto a esto? Yo sé que eres Una luchadora social Y que andas Dios Yo veo de repente Enciendo la tele Y la veo ¿Verdad? Vas súper Muy seguido a Washington Te entrevistan Para allá Por allá Sí te he visto Pues se voy mucho A distintos lugares Voy a Chicago A California ¿Y qué es allá? Pues estamos ahorita Arrancamos Soy miembro De una coalición Que está agrupando Muchísimas organizaciones La verdad es que Es un trabajo De mucho tejido Porque todos queremos Lo mismo ¿No? O sea Pero todos queremos Ser protagonistas Y eso es lo difícil A veces en la política Y el ego Entonces lo que estamos Haciendo es un tejido fino No solo por el tema De deportaciones Esa es una de las agendas Que traemos Evidentemente El retorno Involuntario Y voluntario ¿No? Que haya un marco Legislativo Que haya las instituciones Que lo atiendan De manera adecuada Capacitada Que den atención psicológica Pero también hay mucho trabajo Que hacer del otro lado O sea Se gasta muchísimo dinero En los consulados Nosotros tenemos La red consular Más grande De todos los Estados Unidos De todo el mundo No solamente De los Estados Unidos Tenemos 50 consulados Y no dan la atención O sea Mucha gente No cuenta con identidad No tienen O sea Llegan y no les dan El acta de nacimiento Ahora se abrió El voto en el extranjero No los dejaron Participar bien Pues obviamente Ellos son una minoría Que ya no están minorías Son 12 millones Que quieren Y 12 millones Primera generación Nos faltan La segunda y la tercera Que son 30 millones Aproximadamente Pues ellos quieren ser votados Como cualquier indígena Como cualquier trans Como Ustedes les ayudan Pues no Yo no lo estoy haciendo Desde México Este es un esfuerzo Que nace en los Estados Unidos Y más bien Yo soy la patita en México Para estar aquí Con nuestros nuevos Oficiales electos Diciendo Cómo van las iniciativas de ley Oye Esta institución No está sirviendo Cómo empujamos esto Cómo Y entonces estamos haciendo foros Para recabar La opinión pública Entonces arrancamos Ahorita en Chicago Ya hay un diagnóstico El tema está Sobre diagnosticado Entonces más bien Es cómo vamos avanzando Estamos llevando a diputados O sea En el primer foro Vinieron diputados Del PP y de MC Ahora Estamos rogando el 20 Hicimos uno esta semana En la Cámara de Diputados Para empujar una iniciativa Muy específica Que es Los derechos políticos plenos Que es una sexta circunscripción Y estamos empujando El 20 de octubre Vamos a hacer Este mismo foro Bueno no el mismo mismo Los compañeros en California Van a tomar ya lo que hicimos Vamos a hacer Un checklist De cómo vamos Con estos diputados Estamos invitando A electos Que van a entrar En el nuevo gobierno Andrés Manuel Queremos que por favor Morena Ahora si no nos falle Y que nos acompañe Seguramente Estamos convencidas Eso es lo que queremos Porque no O sea Los invitamos El 19 de agosto Pero tenían su asamblea Entonces pues Si entendimos Pero ahora si ya entraron Los diputados y senadores Entonces Ayúdenme Quienes conozcan A diputados y senadores De Morena Que les digan Oigan vayan El 20 de octubre A California A este foro Que se va a llevar Hagan acuerdos Con la gente Un llamado Es un llamado Totalmente es un llamado Y a quienes conozcan Si nos están viendo No nos fallen Diputados Senadores Gente que va a entrar En el gobierno De Andrés Manuel Pues vamos a hacer acuerdos Vamos O sea Lo que queremos Es reunificar No solamente familias Queremos reunificar Una nación Somos una nación Divinida Tú lo dijiste al principio Entonces yo La verdad Eso es lo que queremos Los migrantes Los nacionales A mí no me gusta Decirles mucho Migrantes No Son con nacionales Son con nacionales Son nuestra familia Son nuestra familia Tú lo has dicho Entonces la verdad Lo que yo quiero Es eso Lo que queremos A través de la coalición De migrantes mexicanos Es reunificación De una nación Que dejemos O sea Los muros Puede hablar Lo que quiera Trump Los muros Están en nuestra mente Entonces nosotros mismos Tenemos que empezar A romper esos muros Y ver a nuestros parientes De allá Como parte de nosotros Tenemos No solamente A veces los mismos familiares Los ven como la remesa Nada más No viene el tío Oye tío Te hago el shopping Ahorita en Amazon Y te llega a tu casa Y me lo traes No, no lo veamos Solo como el tío Del shopping De Amazon O sea Hay que apoyar A nuestros conciudadanos Claro Totalmente Está padrísima esa labor ¿No? O sea Hay que apoyarlos Siempre Pues estamos contigo Y están apareciendo En pantalla Todos tus datos Para que todos Que sigamos Que sigamos Y estemos checando Que es lo que Lo que estás haciendo Porque está muy interesante Sí Muchas gracias Están apareciendo en pantalla Y pues hay que Hay que seguir a Natasha Para estar viendo Todo lo que sucede Y a todos los legisladores Les hacemos un llamado Por favor Seguro Pues ahí la vimos El otro día Ya le invitamos Abrió la agenda Pero nos dijo Que andaba ocupada Pero pues ojalá Que después de que vea Que esto O que vea esto Se dé cuenta De la importancia De lo importante Y todos O sea De verdad No importa Que seas un diputado Puedes hacer el cambio El cambio Sí Entonces de verdad De verdad Pues vamos a reunificarnos Vamos a reencontrarnos Pues muchas felicidades Por tu labor Muchísimas gracias Gracias a tu auditorio A quienes nos ven Por este espacio Siempre los agradecemos Pues estamos aquí De regreso Con Sammy Hola Hola Sammy Nos vas a hablar ¿De qué nos vas a hablar Sammy? Pues fíjate que hoy Invitamos a La licenciada Verónica Casillas Y a la licenciada Jessica Ashby Bienvenida Gracias Porque traen un tema Interesantísimo Nosotras siempre En pro del apoyo De la mujer Me encanta venir Por eso Íntimamente Con Sandy Porque Se me hizo Súper interesante El proyecto Que traen A estas chavas Que nos platique un poquito Verónica Y Jessy Para que nos Vayan contando ¿No? Padrísimo A ver cuéntanos Claro Muchas gracias Bueno Antes que nada Nosotros hemos encontrado Una problemática social Común No sé si nos Les apasa Últimamente De un tiempo Para acá Se nos va bien rápido El día Ay bueno De repente Se nos va bien rápido La semana Luego el año El año Ya se pasó el año Y por más que hacemos Y hacemos Y hacemos Tenemos una sensación De que no alcanza El tiempo Y esta es una problemática Importante Obviamente nos genera Frustración Y desánimo Y también Si se han dado cuenta En muchas de las ocasiones Nos quejamos De todo lo que nos pasa ¿No? Todo está afuera Todo es una queja De ay el gobierno Ay mi familia Ay mi esposo Le echamos la culpa A todo el mundo A todos Le echamos la culpa Ni siquiera Nos tomamos el tiempo De decir bueno ¿Qué realmente está pasando? Si yo estoy Estoy enojada Estoy molesto Estoy ¿No? Y me siento víctima De las circunstancias Cuando no necesariamente Pudiera ser así Claro ¿Y qué es lo que Nos pueden aportar? Sí Hay que tomarlo Ella me habló Y me dijo Sandy Le dijo Amiga tenemos que ir A este Así me dijo Y le dije Pues sí pero antes de ir Invita a tus amigas Y le dije claro Así fue todo Gracias Muchas gracias En realidad Sí efectivamente Tenemos un taller Que se llama Evolución consciente Es un taller Que nosotros vamos De adentro Hacia afuera Tenemos Somos seis ponentes Nosotros dos Somos las anfitrieras Y también somos expositoras Muy bien Cada uno de los ponentes Es especialista en su tema Por ejemplo Tenemos en una primera instancia Una primera instancia Una persona que va a hablar De energía Desde adentro De cómo proyectar La energía vital Del ser humano Después vamos a hablar De salud Con un especialista De salud Posteriormente Vamos a hablar De imagen Con una española Maravillosa Que de verla Dices No hombre Yo sí la escucho Que me platique Como le hace Porque es valísima Ah bueno Después yo entro Con el tema De poder con sentido ¿No? Es cómo busco Mi poder Desde adentro Pero teniendo Un sentido de vida Y termina Vero Haciendo todo Este relacionamiento Como dijo Vamos del interior Al exterior Y termina Y termina siendo El relacionamiento De todo lo que vimos Interno Hacia afuera ¿Cómo me proyecto? ¿Qué impacto Tengo en la gente? ¿Qué realmente sucede Con la gente Cuando yo estoy presente? Eso es lo padre Hablan de ropa ¿Qué tipo de ropa Tienes que usar Para determinadas entrevistas Y vas a hacer Ese tipo de cosas Que es muy interesante Es un curso completísimo De adentro In out Exactamente In out Oye y hay un tema Maravilloso De mitos y realidades Con respecto Al ejercicio Y la nutrición Que la verdad Nos ha impactado De realmente Uno piensa Ay no Pues yo voy a hacer Mucho ejercicio Y lo voy a hacer De esta manera Y estamos equivocados Entonces también Ese tema Va a estar interesante Aparte de lo que hablábamos En el programa pasado Que después de los 40 Tomamos conciencia De las cosas Exactamente Ya tenemos conciencia De por qué hacer las cosas ¿No? Claro Y aquí yo creo que Entra mucho el tema Que ustedes están hablando Lo padre es que es mixto Es para hombres Mujeres Para toda aquella persona Porque es para el ser humano No es para un género En particular Claro Y entonces bueno Estamos invitando Es que vivimos ya En un mundo De verdad caótico Como dices tú Ya empezó el día Se te acabó No te dio tiempo De hacer nada Y cada vez vivimos Más dependientes Incluso de las redes sociales ¿No? De hacer el súper Incluso por redes sociales Yo que disfruto Irme de shopping A probarme ropa Es que no Y de repente Te encuentras con gente Que dice No Yo te la llevo A mí me gusta más No a mí me gusta más Comprar a través de internet Y yo pero como Bueno yo soy de esas amiga Porque no tengo tiempo Entonces yo Veo un vestido Que me están vendiendo En los grupos Que tenemos Que hay miles de grupos Y lo pido Y ya que talla tal Y ya De hecho la propuesta De este taller Es justamente eso Dejarnos de quejar Hacer algo por uno mismo Si tú no empiezas Dándote cuenta Evolucionar Conscientemente Implica Darte cuenta Donde estás Cómo has llegado ahí Por tus decisiones Y cuáles son tus prioridades Padre Y si estás Si tienes que mantener Lo que realmente Estás haciendo bien Porque hacemos cosas bien Y hay que darnos cuenta Esto lo estoy haciendo bien Lo tengo que mantener Claro Y qué tengo que dejar de hacer Qué tengo que mejorar Y qué tengo que cambiar Claro Esa es prácticamente La expectativa En el taller ¿Cuándo es? Es seis Sábado seis Y domingo siete De octubre De nueve de la mañana Cinco de la tarde Ambos días Perfecto Ahí estaremos con ustedes Seguro Nos encantará tenerlas ahí Sí, gracias Están apareciendo en pantalla Los datos Para que ustedes amigos Pregunten Sus redes sociales Y sobre todo ¿Qué va a haber Un descuento para la gente? ¿Qué va a haber? Sí Una sorpresita Es una sorpresita Todo aquel que nos diga Que llama del programa Le hacemos un descuento especial Sí, mi querida Vera Pues muchísimas gracias Gracias por haber Gracias Muchas gracias Pues a ver ahora Tu cuenta Amiga ¿Usted traje? Todo Todo No, a ver A ver Permíteme Antes de que otra cosa sucede Este Yo le voy a pedir por ahí A alguien del staff Si me puede pasar Esa bolsita que está ahí Los botes más bien, ¿no? Porque me trajiste lo que Sí, lo que acordamos, amiga Te dije que te iba a traer hoy Tu ácido hialurónico Sabor Sherry Que es precisamente para la mujer actual La mujer que tenemos poco tiempo para la nutrición Que tenemos poco tiempo para alimentarnos bien Entonces te traje el preje que hablábamos Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de este Pero el nuevo producto que estamos lanzando es el ácido hialurónico con sabor Sherry Tiene oligoelementos, omega 3, 6 y 9 Que son anti envejecimiento Ajá Y de repente no nos da tiempo, decimos de comer Bueno, yo ya me tomé mi shake Sabor Sherry Que te lo traje para que lo pruebes Y el preje que ya conoces Que tiene el glutatión Y esto es extraordinario Ya que nos ayuda a la nutrición Dijiste que era para Este era para el anti Anti envejecimiento Y que te ayuda muchísimo A regular aparte a nivel hormonal Sabemos que nosotros en cambios hormonales Después de los 45, 47 años Empecemos con un cambio hormonal Inminentemente Entonces Esto lo tomo yo Para regular la parte Del proceso de la menopausia Pero se lo doy a mi hija Que tiene 20 años O 24 años Y que sale corriendo Entonces también Se va a los estudiantes Se los puede dar Porque hay mayor retentiva Ya que te nutre el cerebro Por el glutatión Por ahí hubo algunas preguntas Que me llegaron Por redes sociales Y me preguntaban Si Me estás diciendo Que no es únicamente Para las personas Que están en la menopausia No En general En general Desde los 18 años Decimos que nosotros Empezamos con un proceso De catabolismo Mi querida Sandy Y es un proceso De envejecimiento Pero aparte La malnutrición De los estudiantes Yo tengo pacientes Que se los mando Y me dicen Se los doy desde mis hijos Que se van a la universidad Porque tienen mejores calificaciones Ya que estamos Haciéndolos unos niños Mucho más Inteligentes Ya que el cerebro Lo vas a despertar Vas a tener mejor memoria Y hasta los viejitos Porque los viejitos Tienen problemas De demencia ceñil Dolor de huesos Dolor de articulaciones Etcétera Y esto se los va a quitar Tengo amigas Jóvenes Pacientes Que tienen 40 45 años Empiezan con dolores De articulaciones Y también lo toman Otra pregunta Fue de una chica Que me decía Yo estoy Apenas voy a empezar Con la menopausia Estoy empezando A tener En el climaterio Claro En el climaterio Dice Yo no he querido Tomar hormonas Porque si empiezo A tomar hormonas Se me pueden Descomponer Otras cosas Bueno Hay muchos Hay muchos Comentarios En tema de la hormona Yo les digo Tomen mejor el pre-g Ya que contiene Todo lo que vamos Perdiendo Con la etapa Del climaterio ¿Qué sucede? Empezamos a perder Densidad ósea O sea Nos descalcificamos Empezamos con un proceso De envejecimiento Se nos cae el cabello Nos cambia la textura Nos cambia la piel Se nos reseca la piel Etcétera Entonces lo que vamos A hacer es Con este pre-g Vas a evitar El proceso De envejecimiento Degenerativo ¿No? Decía mi maestro De antienvejecimiento Que ya murió El doctor Ravelo Decía La peor enfermedad Es el envejecimiento Y nos rayamos Porque decía Es la única enfermedad Crónico-degenerativa E irreversible ¿Cómo regresas los años? Sí, claro Pero si las podemos prevenir O sea No hay forma De regresar los años Mi querida Sandy Pero si yo ya tengo 35, 37 Ya tengo que empezar A prepararme No es que ya diga Viene el envejecimiento Y el declive No, acuérdense Que hay mujeres De 50 que están guapísimas De 40 que están guapísimas De 30 que están guapísimas Hasta más que las chavitas Yo de repente veo Jovencitas Y las nuevas generaciones Que me preocupa El problema de obesidad El cuerpo Que antes Bueno, ¿tú qué te dedicas a eso? Sí, me llegan Con el callo de andadera Etcétera Y yo les digo No coman porquería Coman mejor Un buen alimento Un elemento Nutrición Y yo creo que De ahí radica todo La buena salud Oye, doctora Pueden tomarse En la mañana Se toman Este, su shake Sí Estos dos Y no es necesario Tanto que desayunen Ya con esto Quedan bien nutridos Pues mira A mí a veces No me da tiempo De desayunar Y yo sí lo tomo Como suplemento Ajá Y de repente Lo tomo como complemento Puedo desayunarme A lo mejor una fruta Una verdura Un licuado Pero te quita el hambre O sea, ya como que Me quita el apetito Completamente Lo que decíamos No te da tiempo de nada Cuando ya ves la hora Y hasta la hora Cinco de la tarde No hemos comido ¿No? Entonces es mejor Tomar el shake Cada tres horas Lo tienes en la bolsita ¿Sola es una vez al día? No, yo lo recomiendo Dos veces al día En la mañana Y en la noche O cuando sea que no voy a comer Porque tengo muchísima Consulta llena Lo traigo ya en el botecito Con la cantidad O me lo ponen En agua En bolsitas de Ziploc Le pongo solo agua Y me lo tomo Perfecto Esto te va a nutrir Te va a cubrir Quiero que lo tomes Mi querida Sandy Y vas a ver Que te va a encantar Gracias, doctora ¿Ok? Pues ya les contaré, amigos No, si ya nos Y también están con nosotros Nuestras amigas Que nos van a hablar De A ver, platíquenme Hola, Sandy Buenas tardes Buenas tardes, Naomi Me trajiste a tu amigas ¿Verdad? Sí Que te peinó increíble Que le Muchas gracias por mi cabello Hola Sí, porque me estaba bien Es la tendencia Aparte, sí, ¿no? Esa ondita Me encantó Sí, es Vamos a decir que es la tendencia De ya tiene dos años Más o menos Que es el La onda muy suave Muy desenfadada Totalmente desenfadado El peinado Ya no es tanto Este Sí, marcado Tan fijo, ¿no? Tan marcado Tan, tan, este Marcado ese chino Si no es ya nada más Una onda muy suave Y las personas que tienen El cabello corto Como tú, por ejemplo También lo pueden usar Claro Se ve padrísimo De hecho, un cabello Como el tuyo Y la ondita Yo lo he visto Hasta me lo he querido cortar Para hacérmelo así Porque yo lo tengo chino O sea, mi cabello es chino Pero ya tantas cosas Que ya no están Ni chino ni las Pero sí Esa es la tendencia Sí, pero es la tendencia El peinado totalmente desenfadado Entre más natural Ahora vamos a decir Que tanto en maquillaje En peinado En vestimenta En todo Es una onda Ya más relajada Más natural Más hipster Sí, más hipster Sí, no tan formal Sí Entonces Pues en el peinado Siempre es como más Andar suelto Y muy fácil Y muy fácil, ¿verdad? Bueno 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 Es que Es diferente cuando uno se lo hace Para andar en la calle normal Que cuando te lo haces Para fotografías O para televisión O para todo Yo le decía ¿Por qué se me hace así? Y me decía No, pues porque primero hay que pasarle bien la secadora Y después de la secadora Y después de la secadora ya le haces el chiste Tiene su chiste, claro No es cualquier cosa Claro ¿Podrías venir siempre, por favor? Ah, ¿podrías Podrías venirte a mi casa? Tienes un cuarto y me voy Pues muchas gracias, Helen Esperemos nos traigas tendencias continuamente para darles tips a las personas Claro que sí ¿Y tú de qué nos vas a hablar? Bueno, que no se olvide Un curso de automaquillaje Ay, sí Para pieles maduras Vamos a dejar los teléfonos Y este Y bueno, igual lo que dijo Elena Todos los chinitos y todos los peinados vienen natural Las chicas cada vez son más naturales Ya no es tan necesario ponerte mucho maquillaje todo el tiempo Entre menos es más Y bueno Y más es menos Oye, a mí lo que me gustó esa vez es que fueron los brillitos Así fue una sombra Las dos los traen, ¿no? De stila Se les ve súper lindo Sí, estaba yo viendo y yo ¡Guau! Porque sacan sus cosas A mí, de verdad Yo les decía Miles de brochas Miles de sombras Miles de todo De todo De todo De todo Claro Si yo me lo comprara No iba a servir de nada Porque ¿Cómo me lo ¿Cómo lo uso? No, pues sí Por eso existen ellas Pero, qué padre Yo sí quiero tomar el curso Para que me enseñen Incluso a ponerme Me pegó las pestañas ella Porque yo ni siquiera me sé pegar las pestañas Y es bien básico, ¿no? Yo creo que las pestañas Es como que te da ya vida Sí Es lo que te da vida al maquillaje Para informárselo Claro Adelicido Pues muchas gracias Este Sammy Yo lo que te voy a pedir Es que me platiques Este la próxima Sí Todo lo que va a ser Esto que tienes De las mallas de colágeno Ah, vamos a hablar un poquito De las redes de colágeno Que es lo último Es lo in Sí, porque Me estaba comentando Que es lo último Porque te levanta así Sí, te hace un lifting De forma natural Ya no son los hilos rusos Ya no es la cirugía Ya también eso es all fashion Vamos a irnos a las nuevas tendencias De lo que es medicina estética Mínimo invasiva Y vamos a tratar de dar Algunos tips también Mi querida Sandra Padrísimo Pues muchas gracias Sí, muchas gracias a ti Por invitarme Bien amigos Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado Y nos vemos la próxima Hasta luego Chau